¿Tienes familia italiana? Yo soy... Sí, soy italiana. ¿Y pero cómo no entiendes? Allá en el rancho en primera porque estás todo el día trabajando en el rancho. Y te bañas una vez cada tres días. O sea, te bañas hoy y mañana no te bañas, te bañas pasada y así. Mi papá usa la misma ropa tres, cuatro días seguidas. Yo tengo un tío que no se vaya. Mi papá es italiano. Es de descendencia italiana. ¿Descendencia o nato? ¿Eh? No, de descendencia. Porque llegaron mis bisabuelos cuando huyeron de Italia. Llegaron por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Pero sí te digo lo que me pasó ese día. Y yo bien chiquillo, bien friqueado. Pero llegaron y como son escandalosos, empezó a gritar y que no sé qué es. No, no, ya aquí va a estar. Y yo nomás volteaba a la señora así como que. Pero se siente feo. Está huevo. Biela, Biela se llama. Biela. 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 Ellos venían de Beluno. Beluno. Pero qué chido, o sea. Y yo, y me, y decían que querían que fuera. Porque me escucharon cantar. Y querían que. Que un móvil hubiera sido. No, pues me decían que si querían me podía ir. Y que me podían becar por cantar, para estudiar y todo. Pero pues, todas, lo que eran este. Allá, pues las palancas y todo eso. Pero había estado chido que yo me fuera desde esa edad. Y el señor, o no, Rino se llamaba. Rino. Me acuerdo de ese señor. Porque yo estaba. En casa, cenaron en una tienda. Comieron en una tienda que tiene mi tía. Y este. Y yo estaba afuera jugando. Está todo mugroso con mis zapatos rotos. Y la chingada llega el señor. Y yo, chao. ¿Cómo te llamas? ¿Qué vamos a mover la chingada? ¿Cuántos años hay? Creo que dos. Dos de chingada. Tres de chingada. No, pero le dije todo. Y me entendía. Luego, luego. Vamos para adentro. Y ya me llevó con todos. Y me empieza a cantar. Y ya que empieza a cantar. Que me cuentan una canción y todo. Estuvo muy chido. Y ahí fue cuando me empezaron a jalar. Sí, me piensé. Y contesté en el telapronto. Pronto. Y ahí fue acá. Y me dio un billete a 50, me acuerdo. Oh, y te encantaste. Yo no. Este, caramelo. Per caramelo. Per caramelo. El maestro Luis habla muy bien en Italia. ¿A poco? Se vivió dos años en Italia. Fíjate qué chistoso. No me gusta vegetariano. Está muy bonito. Muy bonito. Precioso este Italia. Venecia. Te vas a volver loco. No, no, no. Mi familia, mi... Viene de Venecia. Venecia. Luego, Florencia también está muy bonito en la vida. Ahí está el David de Miguel Ángel. Yo tengo... De allá, el apellido de mis apellidos son de Venecia. Venecia. ¿Qué? 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 Venecia con su teta. Venecia. ¡Ala! Venecia. Venecia.